La industria de la moda deportiva ha evolucionado a pasos agigantados desde la introducción de la marca Air Jordan en 1984. Hoy, las ventas combinadas de Nike y Adidas superan los 40 mil millones de dólares. El sector parece a prueba de recesión, pues incluso la pandemia no detuvo de forma significativa sus ventas. Sin embargo, las grandes empresas enfrentan una fuerte amenaza que está afectando el balance entre ellas y sus consumidores. Los sneakerbots son un algoritmo programado para comprar modelos exclusivos al momento de su lanzamiento, provocando una falsa sensación de escasez para después revenderlos en general a precios inflados. Los bots son utilizados por gente que conoce el mercado y fusionan de la misma forma que los revendedores de boletos, con la diferencia de que no existe una fecha límite para recuperar la inversión, y en muchas ocasiones, esperar mucho tiempo aumenta el valor de modelos poco comunes. PerimeterX, una firma de ciberseguridad, estima que alrededor del 25% de las compras en línea son realizadas por bots, 66% cuando se trata de ofertas relámpago y hasta 80% cuando se trata de lanzamientos.